Hay que buscar estar en cada momento presente, en cada lugar que se puede y es un día sin lugar a dudas muy importante, aunque el torneo y la temporada ha iniciado de visitantes con algo que pienso que debe haber sido un poco más que un empate pero hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en casa con nuestra afición con esa gran pasión, con esa gran historia e iniciar hoy un momento distinto hacia el futuro y el presente empezando por el presente de este gran club ¿Son conscientes que mañana aquí va a durarse un día histórico? porque había muchas ganas de que llegara el partido sin el anterior propietario ¿Son conscientes de ello? Bueno, yo siempre he pensado que la historia está construida por el pasado y que el anterior propietario ha logrado cosas importantes dentro de esa historia No soy juez para juzgar si fue bueno o malo, pero fue lo que es y es la historia que nos lleva a este momento presente y ahora, claro, inicia una evolución distinta una forma de hacer y de ver las cosas diferentes en las cuales este club tiene que regresar a ese lugar donde, lo he dicho muchas veces, nunca debió de salir ¿Confían en que se puede llenar mañana el molinón y en decir así, le sorprende esa respuesta de la gente? Bueno, yo confío en la pasión que hay, confío en el espíritu que hay de esta afición y lo hemos visto reflejado en más de mil maneras si está lleno o no, no es tan importante lo importante es que esté lleno de gente intensa aficionados, que son los que tienen el derecho de actuar como aficionados apasionados y apoyando a un equipo que creo que ha dado muestras muy claras de lo que quiere construir hoy hacia el mañana Van casi 20 mil agonadas ya, no sé si se ha superado ya esa cifra ¿Esperabas esa reacción después de que se hayan subido los precios? Mira, yo creo que hemos sido muy claros en lo que aquí se requiere que aquí se requiere una gran unión de voluntades de todos los actores, de los aficionados, de los empresarios de las autoridades, obviamente del club de invertir, por eso la ampliación de capital tan relevante que haremos la semana que viene de poder sumar de todas partes nosotros nos toca la responsabilidad sí como dueños, pero más que como dueños de guardianes y gestores de un pasado fantástico de un presente complejo porque lo he dicho muchas veces el presente hoy del club es complejo, pero de un futuro promisorio y que creo que puede ser extraordinario entonces en la medida que todos vayamos dando un paso hacia el frente en la confianza, seguramente generaremos una ecuación que como resultado de un resultado fantástico